bueno pues ya hemos comido así aprovechamos la tarde vamos a destapar los túneles de las tomateras porque ya parece que no está haciendo tanto frío y aunque tengamos el plástico del invernadero roto como podéis ver ahí en los laterales si no lo destapamos vamos a tener problemas de botrytis y de mildio entonces las vamos a destapar para poder para poder tratarla y después las vamos a tapar pero ya no tan herméticas porque tanto humedad tampoco les viene bien entonces pues vamos a empezar a destapar y a ver cómo están yo creo que van a estar muy buenas destapando el plástico quitamos la tierra de que lo sujeta y después ahí en vez de ponerle tierra vamos a poner una caña o algo bien están buenas el frío le afecta les para pero bueno hemos conseguido salvarla que es lo importante ya veis la humedad lo que hace con la hoja es fijaros es que están chorreando de agua no veis claro aquí debajo de del túnel y ya tenemos por aquí algo de minador o de tuta madre que la parió joder macho qué castigo bueno pues están bastante bonitas están muy pero que muy chulas fijaros que pedazo de tomatera ya estupenda ya tienen el primer pomo de flores formado lo podéis ver aquí vale y enseguida cuando empiecen a echar los tallos en las islas se los vamos a ir podando porque nosotros las tomateras las hacemos a una sola guía vale pues tenemos aquí sí están bastante bonitas algunas le ha tocado algo de frío y sobre todo en la humedad nada las vamos a curar pero pero rápidamente les vamos a meter para el mil dios y le vamos a meter para para la botrytis es que fijaros como están de agua entonces pues ya las vamos a dejar yo me voy a arriesgar a dejarla de esta vez total la pérdida me da rabia si se llenan pero tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce seis diecisiete ciento de 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 tenemos 30 30 tomateras aquí de la variedad óptima que cada día me cuesta más trabajo plantar esta variedad porque cada día está más de general son híbridos que no lo han ido regenerando y luego hay un problema de fondo con los semilleros hay semilleros que son ellos serios por supuesto supuesto igual que en todos los trabajos y en toda la historia parece millones que son unos súper delincuentes que cogen y en vez de utilizar semilla híbrida para no tener que comprarla coge y siembra la misma semilla que sacan de los tomates y claro no funciona igual y muchísimo menos que vos entonces pues bueno vamos vamos a a tratarla y a intentar ver cómo no sale extraño me pasa fueron malísimo malísimo el tomate óptima de pasar fue una ruina un desastre estaba muy cabreado con el tomate óptima de pasado pero bueno sé qué ya os digo que el mundo de la agricultura es como el mundo de todos hay gente buena y hay gente mala así que esto es una cosa que va así bueno vamos a preparar nuestra mochila para tratar las tomateras y ya por lo que nos sobre se lo vamos a dar a la haba y le damos otro tratamiento bueno pues la verdad que cambia muchísimo cuando cuando hay que grabar algún vídeo así que tienen las manos ocupar es verdad que algunas personas me dicen que los vídeos están muy mareados pero tenéis que daros cuenta que nosotros bueno tenéis que daros cuenta que yo no soy youtube youtube eso yo soy un un campesino entonces pues grabo los vídeos lo mejor que puedo porque muchas personas dice te mueves mucho ya ya pero si es que esto es la naturalidad pura y dura hacer las cosas lo más natural posible para llegar a las personas con la mayor naturaleza posible y que sea todo lo más entendible y simple posible porque muchas veces cuando dicen no entendió lo que ha dicho yo hago otro vídeo repito porque verdaderamente si no logro transmitir si yo no logro transmitir a vosotros lo que os quiero enseñar o lo que os quiero mostrar todo esto no sirve de nada o sea los vídeos que hago a diario incluso hay días que hago dos incluso tres si no consigo llegar a vosotros de la forma más entendible posible de la forma en que vosotros podáis entender cada cosa que yo explico entonces esto no serviría de nada vale porque nosotros no estamos aquí para fase de eso youtube de eso estamos porque nos gusta lo que hacemos y nos gusta compartirlo con la gente y nos gusta compartirlo con el mundo y a cuanto más de personas lleguemos mejor o sea que nosotros no vamos a vivir de esto nunca nos vivimos de nuestro trabajo pero esto es un entretenimiento que al igual que cada persona decide gastar su tiempo en lo que cree conveniente nosotros creemos que gastar nuestro tiempo eh enseñando lo que nos enseñaron eh es lo mejor del mundo repito que lo he repetido muchas veces lo que decía mi padre eh si no compartes lo que sabes en lo que sabes no sirve de nada porque sólo lo sabes tú entonces si no compartes todo lo que ha aprendido todo lo que te han enseñado y todo lo que ha ido acumulando eh en tus años de vida eh de qué te sirve si no lo comparte hay que compartirla la 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 experiencia la sabiduría todo eso hay que compartirlo y no me enrollo más que hablo más me enrollo como una pensiana mi mujer dice que hablo mucho bien vamos a preparar el vídeo donde vamos a vamos a tratar las tomateras y lo que sobre se lo vamos a echar a la haba pero antes de prepararlo vamos a quitar las hojas feas de las matas de alcachofa para que se las coma Bartolo y así poder tratarlas también venga no iros que volvemos enseguida bueno como os decía lo que nos sobre de las tomateras lo vamos a usar en la haba y en la alcachofa que la acabamos de limpiar es que las plantamos este año y están todavía algo pequeñillas pero la acabamos de limpiar de las hojas de las que rompen los perros las que se secan y tal y la llevamos aquí preparada para echarse a la Bartolo entonces pues vamos ya aprovechamos con el líquido vamos a tratar eso y tratamos también las alcachofas no veis le hemos limpiado y le hemos dejado la fila entera toda perfecta y llevamos aquí en nuestra carretilla para para Bartolo le hemos dado una alegría esta tarde le encanta la hoja de la alcachofa le encanta y bueno como ya sabéis siempre pancho a mi lado hola pancho buenas tardes cariño pancho el paso que ando yo mi pancho siempre sentado aquí al lado mío es el pierro más bueno del mundo hola precioso hola bueno vamos a seguir con nuestro bueno vamos a preparar nuestro nuestro producto vamos a añadirle esto que lo venden ya preparado para lo que es una mochila de 16 litros es mamipaprodina especial para el mildew va muy bien y nos va a venir genial a nuestras tomateras vale vamos a poner también un poco de aminoácidos vamos a poner un poco de siastón porque las plantas cuando han han sufrido un episodio de frío vale pues es bueno aportarle unos aminoácidos como y sabión o siastón para que se recupere y les viene genial pues vamos a preparar la mezcla le vamos a echar también un insecticida porque hemos visto que tiene algunos puntillos por ahí de minador y vamos a para el minador le vamos a echar que tenemos aquí burdo y nos va a ir bien le vamos vamos a gastarlo es un producto que ya está descatalogado pero bueno como a nosotros nos queda aquí y es para gastarlo nosotros nos da igual va muy bien es una composición que no encontramos ya por ningún lado y si bueno el problema de estos productos es que son muy buenos ahora lo han retirado del mercado y es un follón esto se gasta 15 centímetros cúbicos 1 centímetro cúbico por litro de agua y bueno no le vamos a meter el spintor porque el spintor ahora mismo no tenemos problemas de tuta hasta que no empiecen los tomates acabamos de comprar nosotros el spintor vale hemos comprado este pequeño en 50 centímetros cúbicos pero esto vale carísimo esto vale 35 euros vale entonces bueno verdaderamente es que lo único que da resultado contra la tuta ahora mismo entonces pues o lo tiene o lo tiene hemos comprado también ya de paso para darle luego a las patatas cuando las tengamos para el medio de las patatas el sponsor que también ha dejado de fabricarse va muy bien esto es metal así mancoces y bueno va genial para las patatas entonces hemos comprado aquí cuatro o cinco sobres para tenerlos ya para lo que el ciclo completo de ella una vez que nazca pues vamos que se lo hace de noche bueno pues ya tenemos aquí nuestra mochila stocker preparada con todos los productos dentro vamos a empezar a tratar esto lógicamente vamos a gastar el producto y le vamos a dar a todo lo que le daremos mientras que nos quede agua a tanto a los ajos como a la alcachofa a la haba le vamos a dar un pasecillo a todos y así gastamos la mochila como por completo bueno pues vamos a mojar bien las plantas y el suelo porque es cierto que muchas de las plagas duermen en el suelo sobre todo la tuta en la tuta ya sabéis que la puesta la hacen en el suelo la hacen en el suelo y bueno es importantísimo tratar el suelo cuando se sulfata porque así eliminamos la mayor parte de bichos también es importante tratar al atardecer porque cuando el insecto ya se queda en las plantas o en los árboles a dormir es el momento idóneo para poder tratarlo y pillarlo a todos ahí acobijado vamos a aprovechar le echamos aquí a las patatillas que plantamos aquí para hacer experimentos que están más feas que una cabra pero bueno ahí le vamos a dar a todo a las estaquillas le vamos a dar a todo por aquí a lo único que no le vamos a dar va a ser a al umbráculo de semillero porque están muy tiernas todavía las plantas y nos da miedo de que podamos quemarlas aquí tenemos otro hecho de alcachofa pues aprovechamos si es que lo tenemos todo lo tenemos terminado madre mía no puede ser donde da un rayo de sol hay que ponernos una planta bueno amigos pues vamos a seguir con esto que no os quiero cansar con viéndome viéndome a mi sulfata madre mía como tenemos la haba en están espectaculares vamos a darle ahí bien porque es que están guapísimas fijaros como están de alta qué maravilla y llenas de habas ahora los aminoácidos que nos estamos metiendo le van a venir genial y mañana le vamos a dar un riego con materia orgánica y luego de un poquito de de fosfato monomónico y están espectaculares bueno vamos a seguir bueno pues al final se nace de noche así que le falta le falta no al día no puede ser bueno pues vamos a preparar ahora vamos a preparar seguidamente el vídeo de de las preguntas el consultorio vamos a preparar el consultorio y mañana vamos a hacer un vídeo vamos a hacer un vídeo mañana porque nos han dejado las empresas toques nos deja unas tijeras para que sepa que las probemos y las vamos a probar mañana aquí en unos mandarines que sé que hay gente que está deseosa de ver el tema de la poda del mandarín y los limoneros y tal y mañana vamos a hacer una provecilla y si no pasa nada y todo viene bien pues nada saludo y vamos a preparar el consultorio nos vemos ahora